Espíritu del santo Dios, arde en mí, como el fuego arde, su palabra en mi corazón, purifícame, hazme tuyo Señor, arde en mí, arde en mí, que el Espíritu del santo Dios, arde en mí, arde en mí, arde en mí, que el Espíritu del santo Dios, arde en mí, como el fuego arde, su palabra en mi corazón, purifícame, hazme tuyo Señor, arde en mí, arde en mí, que el Espíritu del santo Dios, arde en mí, arde en mí, como el fuego arde, su palabra en mi corazón, purifícame, hazme tuyo Señor, arde en mí, arde en mí, que el Espíritu del santo Dios, arde en mí, arde en mí, arde en mí, arde en mí, que el Espíritu del santo Dios, arde en mí, 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 ar Gracias.